¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de este Jeep Cherokee Oruga que está transformado en la máquina de las nieves la cual está en venta y bueno, como sabemos este SUV o todoterreno, todocamino, como quieran decir, estadounidense se transformó en el vehículo de invierno definitivo con esta preparación con sistema Oruga y una altura colosal con la que se puede pujar por cualquiera y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, en esta época de frío y nieve, obviamente en Estados Unidos y Europa más en unos lugares que en otros, a más de uno se le pasó por la mente, aunque sea por algunos segundos hacerse con un auténtico vehículo Oruga con el que sortear cualquier temporal mientras el resto continúa lidiando con las cadenas y las ruedas con clavos especialmente si se vive lejos de una gran y congestional ciudad y bueno en este caso, este Jeep Cherokee se está subastando hoy en día en la página web Brin and Trailer seguramente le llame la atención a alguien y bueno, sale en venta, salta a la vista eso quiere decir que no se está ante un Cherokee común y corriente sino a una auténtica máquina Oruga que posee cuatro sistemas independientes como consecuencia de una carrocería sobre elevada lo que parece, lo que lo hace parecer casi un Monster Truck o sea, una camioneta monstruosa o camión monstruoso como quieran decirle y bueno, la magia llegó de la mano a este sistema que posee cuatro juegos hechos por American Track Track acopladas a los bujes originales del modelo junto con unos marcos de acero y las orujas formando una especie de triángulo lo que encaja mejor en cada rueda y bueno aparte de todo esto, este Jeep Cherokee posee unos parachoques o paragolpes como quieran decirle modificados con enganches por si todavía con todas estas cosas, por si todas las cosas se ponen horribles una luz en LED con iluminación mejorada y una suspensión modificada para este nuevo calzado mientras otras partes como los frenos se mantienen completamente serie incluso su motor sigue siendo el mismo y bueno, un PowerTech de seis cilindros y cuatro litros que tiene como potencia 190 caballos con potencia directa a cada una de las cuatro ruedas y bueno, aparte de eso, el kit llega acompañado también con un juego de ruedas originales con neumáticos marca Dunlop AT Radial Rover para cuando lleguen épocas más calurosas y no se quiera andar moviéndose con un sistema bastante aparatoso y bueno, la oferta viene en el trailer finaliza dentro de un día y este Jeep bastante particular posee actualmente una cifra máxima de 6.100 dólares que lo ponen al alcance de cualquiera de los bolsillos y bueno, están listos para tener el coche, el vehículo de invierno definitivo bueno, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao mira, parte de un Mazda